Para que las niñas se luchan Para que las niñas se luchan Les pido por favor fuertes aplausos Para esta demostración Del Centro Escolar 15 de Septiembre Que han interpretado El Carbonero Y ahorita la muy conocida La Vaca Lola Que es muy entonada en las escuelas De educación carbularia de nuestro municipio ¡Eite! ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta!